¡Esperad, esperad un poquito! No me podía ir sin enseñaros este precioso cuento. ¡Es un cuento maravilloso! Así que mi última recomendación es El osito más querido. Está editado por Sam McBrathney e ilustrado por Sam Osef y es de la editorial Duomo. ¡Mirad qué belleza de libro! ¡No os perdáis detalle! El osito más querido. Hace 50 años o quizás 60, una niña llamada Mary Ross compró un osito de peluche con las monedas que tenía ahorradas en su hucha. A Mary Ross le encantaba la expresión que tenía sus grandes ojos marrones y el tacto suave de su pelaje. Le puso el nombre de Osito Gruñón porque cuando lo inclinaba soltaba un gruñido. Su madre le cosió una O en la parte inferior de una de sus patas y una G en la otra. Osito Gruñón se convirtió en un amigo muy especial e iba con Mary Ross a todas partes. Entonces un triste día Mary Ross se lo perdió en un tren. Lo buscó por todas partes. Pero Osito Gruñón acabó en la oficina de objetos perdidos, enterrado debajo de todos los paraguas, guantes y sombreros extraviados. Seguro que alguien vendrá a por mí pronto. Puede que se dijera Osito Gruñón tratando de ser optimista, pero nadie lo vio. Nadie vino a buscarlo hasta que aquel día ventoso de otoño en que todos los objetos perdidos de la oficina se pusieron a la venta y un niño llamado Ronnie que iba con su padre se lo llevó. Le pareció muy barato. De hecho pensaron que era una Ganga y ese fue el nombre que le pusieron Osito Ganga. En la casa de Ronnie no había mucho espacio para los juguetes así que su nuevo Osito Ganga acabó un poco aplastado y magullado. Pero los Ositos Ganga suelen ser muy resistentes y no les importaba que los aplasten y sacudan un poco. Bueno quizás sí. Además a Ronnie le encantaba leer y le leyó más de una historia a su buen amigo Osito Ganga. Pasaron unos cuantos años y el padre de Ronnie tuvo que hacer sitio para otras cosas. Ronnie crecía deprisa y necesitaba espacio para el tocadiscos y los libros. Ya se hizo mayor así que llevó a Osito Ganga a una tienda de segunda mano para venderlo. Seguro que alguien vendrá por mí pensó probablemente Osito Ganga para animarse. Sin embargo no es fácil ser optimista cuando has perdido tu gruñido y ya no eres el Osito de Peluche nuevo que solía ser. Estabas un poco descosido. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en la tienda de segunda mano? Puede que fueran años. Puesto que a los Ositos Ganga no se le da muy bien medir el tiempo. Entonces un día dos hermanos gemelos lo vieron y lo compraron. Vivir con los dos hermanos a los que les encantaba el fútbol puede ser muy duro. Un desafortunado día en que estaban chutando la pelota dentro de casa los gemelos rompieron uno de los patos de porcelana que estaba colgado de la pared y su madre les quitó la pelota. Osito Ganga se convirtió entonces en el balón. ¡Oh pobrecito! ¡Qué mal! Los gemelos no tardaron en romper otro de los patos. Su madre los envió directos a la cama. ¡Muy mal! Y dio a Osito Ganga a un hombre que vino a recoger cosas para una tienda de beneficencia. Sentado en la tienda de beneficencia Osito Ganga puede ser que se preocupara por si nadie lo quería. ¿Cómo puedes ser optimista si has perdido tu gruñido? Tienes un ojo suelto y en tu cuerpo hay agujeros por donde sale todo tu relleno. Estaba muy triste. Entonces una niña que se llamaba Verónica lo vio y se enamoró de él inmediatamente. Como era tan tan barato, tanto que se lo pudo comprar con la carterilla que tenía en el bolsillo. Se lo llevó a su casa ese mismo día. Verónica dio a Osito Ganga un buen baño y lo cepilló muy bien. Luego lo colocó en un lugar para que sus hermanos y hermanas más pequeños que solían romperle sus juguetes no lo sacudieran y lo mordieran. Al llegar la noche Verónica lo bajaba y lo abrazaba. Una mañana sus hermanas lo encontraron debajo de las mantas de la cama y se pelearon por él, estirando el Osito Ganga para ver quién se lo quedaba. Tiraron y tiraron hasta que le arrancaron uno de sus brazos. ¡Oh! ¡Pobre Osito Ganga! ¿Pero qué podían hacer con él ahora? ¡Mami, no lo tires! suplicó Verónica. No, claro que no voy a tirarlo. Lo dejaremos en el hospital de Juguetes, respondió su madre y así lo hicieron. Donde reparaban juguetes. ¿Cuánto tiempo estuvo Osito Ganga sentado en algún lugar de esa tienda de reparación de juguetes? Nadie lo sabe. Puede que deseara que un niño o una niña se lo llevara a su casa. ¿Pero cómo iban a querer a un osito con un brazo arrancado? Incluso alguien que trataba siempre de ser optimista no podía albergar tanta esperanza en que eso ocurriera. ¡Pobre Osito! Sin embargo, al final el restaurador de juguetes cogió aguja, hilo y botones. Cosió de vuelta el brazo. Hizo un remendo aquí. Puso un parche allá hasta que volvió a mirar a Osito Ganga y dijo, ¡Cómo nuevo! ¡Qué bonito! Aunque era algo exagerado, es cierto que Osito Ganga tenía mucho mejor aspecto. Incluso había recuperado su voz gruñona, algo que lo debía alegrar muchísimo. Cuando lo inclinas hacia adelante, su gruñido era tan impotente como siempre. El restaurador de juguetes vendió a Osito Ganga al dueño de una tienda de antigüedades. Un lugar lleno de cosas viejas y muy caras. Es posible que Osito Ganga se preguntara quién iba a comprarlo, puesto que aquel no era el tipo de tienda en que solían entrar los niños. Eso es cierto. Y allí estaba asentado sobre un sillón. Pero entonces llegó la semana antes de Navidad. En el exterior, la calle brillaba bajo un mar de luces de muchos colores. Y los compradores, con prisas, apenas se daban cuenta de los copos de nieve que caían del cielo negro. Una señora y su esposo se acercaron a la tienda de antigüedades. La señora alzó la vista hacia el osito que había en el escaparate y después volvió a mirarlo. La segunda vez que lo hizo, advirtió la O en su pata derecha. ¡Oh cielos! ¡No puede ser verdad! Entremos y miremos la otra pata, Mary Ross, dijo su marido, que había oído a menudo la historia de su osito gruñón y sabía que tenía una O en una pata y una G en la otra. ¡Ahí está la G! exclamó Mary Ross. ¡Es él, mi osito gruñón! Después de todos estos años vuelve a ser mío. Me pregunto dónde habrá estado. ¿No es estupendo? ¡Claro que sí! Sí, era estupendo. Mary Ross pagó con un billete a la dependienta y se llevó a su osito gruñón a casa. ¡Esta vez no pienso perderte! Le dijo. Y no lo hizo. Osito gruñón todavía vive con ella y me imagino que estará muy a gusto. ¿No creéis? Después de todo, no es tan difícil ser optimista cuando alguien te quiere tanto en la vida. Y ella lo había echado muchísimo de menos hasta que de pronto lo volvió a encontrar. Y colorín colorado, mis recomendaciones de Navidad se han terminado con este libro tan bonito del osito más querido. Os mando ahora sí un beso enorme y feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!